hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autos tie cats y este es uno que me había comprado ya hace unos hace unas cuantas semanas atrás y he estado anhelando comprarlo desde hace mucho tiempo hasta que finalmente lo compré me costó me costó precisamente en el persa bio bio 12 mil pesos y ahora en esta ocasión vamos a revisar un auto un auto de carreras tie cats chileno así es es un vehículo de carreras chileno y en esta ocasión se trata de el peyo 208 rs de 2019 del piloto francisco chaleco lópez y su copiloto nicolás levalle del rally del copec rally chile 2019 bueno primero que nada vamos a vamos a sacarle su tapa de acrílico y ahora vamos a comenzar a revisarlo bueno bueno acá pueden ver este modelo como yo ya les dije este es el este es el peyo 208 rs con el que compitió en la única versión del rally del copec rally chile chile en concepción el piloto el piloto chileno francisco chaleco lópez quien como sabemos no solamente es piloto del campeonato no solamente piloto del campeonato chileno rally móvil sino que también es piloto del rally dakar recordemos que ya posee dos dos campeonatos en el rally dakar en la categoría side by side y bueno como todos sabemos bueno como dice acá en wikipedia como dice acá en wikipedia el peyo 208 rs o también conocido como t16 es como sabemos una máquina de competición de rally que está basada en el modelo 208 y posee homologación r5 y construido por la marca automotriz francesa peyo para su uso obviamente en carreras de rally es el como sabemos es el es el segundo vehículo que obtuvo la homologación en la mencionada categoría y bueno como sabemos también se conoce como 208 t16 esto para rendirle honores al 205 turbo del grupo b con el cual la mismísima peyo tuvo consiguió 22 campeonatos en el en el wrc o sea el campeonato mundial de rally en los años 1980 como sabemos posee un motor que tiene como cilindrada 1595 centímetros cúbicos y cuatro cilindros además es de 1.6 litros posee turbo y tiene como potencia 280 cv como par máximo posee 400 nm a 6.000 revoluciones por minuto tiene como peso de más 1200 kilos tracción integral posee también una caja de transmisión secuencial que es de 5 velocidades 5 marchas y además este bloque está montado de en posición delantera transversal y bueno recordemos que además peyo peyo hoy en día pertenece al joven conglomerado automotriz italo franco estadounidense estelantis el cual pertenece pertenece a a este conglomerado con cuartel general domiciliado en amsterdam holanda o países bajos como quieran decirle junto a chrysler doge ram jeep mopar también 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 fiat también lancia alfa romeo abarth también es también está también está en ese conglomerado también está en ese conglomerado también citroen de ese automóviles opel y voxel y también la china don feng que también posee una también es uso mayoritario de estelantis como yo ya le dije con este auto con este mismo auto corrió el el copec rally chile francisco chaleco lópez como yo ya dije cuya bueno cuya cuya primera y única versión se hizo en 2019 y además recordemos que recordemos que el año pasado no se hizo a causa del estallido social y este año tampoco se ha hecho a causa de la pandemia y espero que en unos en unos años más pueda regresar este evento bueno acá pueden verlo podemos ver que bueno el diseño muy similar al al auto original podemos ver que los colores que predominan en este vehículo son el color blanco rojo amarillo y azul bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que están simulados simulados los faros las luces frontales podemos ver que el capó posee dos tomas de aire dos entradas de aire podemos ver que en el capó bueno podemos ver que tiene el logotipo de el famoso logotipo león de la marca francesa peyot podemos ver que tiene el logotipo de copec que es una compañía petrolera chilena precisamente podemos ver que ahí tiene el logo de móvil guan podemos ver que está simulado 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 simulada la parrilla bueno podemos ver que tiene el logotipo el logotipo de el banco de ese y en ambos costados de la parte frontal del parachoques y podemos ver que en él también están dibujados están las están las mascotas de este banco chileno también podemos ver bueno podemos ver que ahí podemos ver que tiene ahí un número 55 y podemos ver el logotipo del evento como ustedes pueden apreciar y unos logotipos que no alcanzó a ver para nada podemos ver que ahí está el del depósito combustible y un volteo podemos ver que ahí tiene el logotipo de cooper tires que es una marca de neumáticos si no me equivoco surcoreana si no me equivoco bueno por favor díganme los comentarios de qué nacionalidad esta marca cooper tires bueno podemos ver que dice la página web del banco bsi podemos ver bueno podemos ver que están simulados los limpio parabrisas los retrovisores están pintados en color negro con la parte que refleja el espejo en el color plateado podemos ver que dice el logotipo de el logotipo de la marca peyot bueno podemos ver el logotipo del campeonato mundial de rally y dice online bueno y podemos ver dos logotipos pequeños de este de este mismo certamen bueno también podemos ver que podemos ver ahí otro logotipo de cooper tires garces fruit que es una marca no que es una empresa que procesa productos agrícolas también podemos ver otro logotipo copec bueno y podemos ver ahí otro número 55 con el logotipo de de la región del vio vio un logotipo de móvil guan un logotipo también de la fadech la federación de automovilismo en chile junto con uno con un logotipo la fia el logotipo actual del gobierno de chile bueno podemos ver que dice fia wrc 2 championship y dos logotipos pequeños de del campeonato mundial de rally podemos ver ahí el logo el nombre tanto de la marca como del modelo podemos ver que dice ahí sodexo que es una empresa de productos financieros francesa ahí podemos ver otro logo de cooper tires podemos ver ahí el logotipo de otro logotipo móvil guan acá bueno y podemos ver acá podemos ver que el toma de la toma de aire de color rojo podemos ver que tiene dos logotipo de móvil guan en ambos costados también tienen ambos costados los dos logotipos de copec un el número 55 con el logotipo copec hay otro logotipo de cooper tires otro logotipo de peyo y ahí podemos ver que en su spoiler o alerón como quieran decirle tiene tiene dos logotipos que no alcanzó a ver para nada bueno podemos ver que las llantas son en las llantas son en color blanco son llantas de competición precisamente con logotipos de la marca de neumático michelin bueno podemos ver que tiene sus luces posteriores simuladas en color rojo podemos ver que sea hacia adentro se ve la llanta de repuesto o rueda de repuesto neumático de refacción bueno como quieran decirle podemos ver una bandera chilena acá podemos ver ahí un otro logotipo de peyo otro logotipo de copec la matrícula o patente como quieran decirle dice pr 97 podemos ver un logotipo de móvil guan otro logotipo de peyo dos logotipos pequeños de red bull fur que es una marca que si no me equivoco creo que de repuestos de repuestos automotrices por favor díganme los comentarios de que que en qué se especializa fur podemos ver dos logotipos de dc shows que son unas que es una marca de calzado deportivo podemos ver que está simulado el tubo de escape o salida de escape o escape como quieran decirle podemos ver que hacia adentro se ven detalles como por ejemplo como por ejemplo el como por ejemplo el volante los asientos el tablero de instrumentos y la y la jaula antivuelco entre muchos otros bueno ahí podemos ver que tiene otro número 55 con dos banderas chilenas que en los cuales también están los los cuales al lado de ellas están el nombre tanto del piloto como de el copiloto que son obviamente francisco chaleco chaleco lópez y nicolás le valle respectivamente muy muy bonito este estautito podemos ver podemos ver acá acá al costado bueno los mismos detalles que antes mencionados en este otro lado muy muy bonito este estautito bueno lo ahora continuación les voy a volver a poner su su tapa de acrílico acrílico pero otro detalle más que casi se me olvida mencionar podemos ver ahí que podemos ver ahí que tiene otro logotipo de copec de la petrolera chilena copec en este lado y ahí podemos ver que dice bueno el nombre del modelo y también el nombre de el piloto y del copiloto muy muy bonito y bueno ahora sí le voy a poner su tapa de acrílico y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autitos diecats de cualquier marca también se lo recomiendo a todos los fanáticos de a todos los fanáticos del rally también se lo recomiendo 100% de cualquier especialidad del deporte motor se lo recomiendo 100% ya sea automovilismo motociclismo rally lo que sea bueno y como yo ya les dije este lo compré en el persa bio bio me costó 12 mil 12 mil pesos me costó este este autito y lo finalmente tuve algo de paciencia y lo conseguí y bueno ahora bueno yo no sé si voy a comprar otro autito del rally del rally de chile de 2019 de hecho también he visto que existe también un ford un ford fiesta un citroen dc3 y también un toyota yaris disponibles y espero que los pueda encontrar en algún momento también en el persa bio bio bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo de comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao